¡Hola! Perdón, 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 perdón. Gracias, gracias, famosos. Beso para todos. Es el momento de comenzar, chicos, nuestro posicionamiento como de costumbre, cada semana lo hacemos. Les voy a refrescar la memoria, voy a recordarles qué es lo que debemos hacer a continuación. Cada uno de los famosos que no están nominados van a elegir a uno de sus compañeros que en este momento ven allí de pie. Uno de los cinco nominados se parará al lado y de frente le dirá sus argumentos y la razón por la que ustedes desean que esa persona sea la eliminada. Solamente tienen 30 segundos para dar sus argumentos. Asimismo, si quieren dar una respuesta, también tendrán 30 segundos, ¿ok? Lo último que quiero advertirles es que, por favor, fuera el irrespeto, fuera la ironía, ¿ok? Pueden ser contundentes, pero sin ningún tipo de estas actitudes. Comenzamos entonces con el posicionamiento. Isabela, comienzas tú. Diana, creo que es la segunda vez que pasa esto entre nosotras y sigo pensando que si estás aquí es por alguna razón. Y pues sé que hemos intentado conectar más, pero siento que de alguna manera el público está hablando. Vale, Isa. Yo lo que creo es que aquí se trata de números, es los menos votados. Creo que ninguno aquí está haciendo un mal trabajo. Yo te he manifestado a ti que eres maravillosa, que eres divina, que eres una vieja increíble. Hiciste un liderazgo maravilloso y lamento mucho que siempre estés dudando de mí cuando de verdad lo único que te he dado es amor y cariño, pero lo recibo. Gracias, Isa. Vale, gracias. Muy bien. Ubícate detrás de Diana. El turno ahora es para Julotaura. Gracias. Gracias. Hola, Sebas. Me paro frente a ti, no porque no quiero que te vayas. Sinceramente es muy difícil tomar una elección con tanta gente tan valiosa. Me paro aquí para agradecerte y por sembrar lo que es muy difícil que es el atraer el perdón. A ti y a tu esposa agradezco. Y a mi madre, que es invaluable, eres una persona con un gran corazón. Gracias, Maris. La vida la bendiga. Amén. Que la vida te bendiga. Amén. Amén. Muy bien, famosos. El turno ahora es para Marta. Karen, me posiciono frente a ti porque yo sí quiero que te vayas de la casa, pero no todavía. Yo estoy segura que nuestras discusiones, nuestras peleas ayudan a la división de una sociedad y del país y nosotras estamos hechas para más. Así que espero que esta tregua que nos estamos dando continúe y podamos dar un buen ejemplo. Epa, ya lo dijo. Continuamos con el posicionamiento. El turno ahora es para Julián. Isa, ya sabes que esto es protocolario. Tranquila. No es nada personal. Yo no quiero que nadie se vaya. Mucha fuerza. Y si te quedas, ¿hablemos? Claro que sí. Muchas gracias. Ornella, adelante. Obviamente no quiero que te vayas, no quiero que ninguno se vaya. Los quiero mucho a todos y me paro enfrente de ti para que Colombia escuche, que te admiro mucho, que eres una niña echadísima para adelante y que vas a seguir siendo ejemplo para muchas niñas en Colombia, aquí o afuera. Recuerden que esto es un posicionamiento. Esta no es la decisión definitiva. Únicamente vamos a conocer ustedes qué están sintiendo en este momento y qué opinan de sus compañeros dentro de la casa. Continuamos ahora con Alfredo. Mi Dianita, sabes que no quiero que te vayas. Solo quiero decirte que eres muy especial. Eres un alma de luz aquí en la casa. Digo que es la mejor. Y aquí estoy conservando. Llevamos para un mes. Me la diste el 14 de febrero. Aquí está tu papá y mi mamá. Y tu mamá. Te amo, Alfredo. Te adoro. Gracias. Por favor, famosos. El posicionamiento es para que ustedes elijan a la persona que desean que se vaya de la casa. No es para halagarlos y decirles cosas que no tienen que ver. Estamos como confundidos. El turno ahora es para Nátaly. Gracias. Anda, me paro. Enfrente tuyo porque no tienes a nadie más atrás. Entiendo, Cristina, lo que dices. Lo que pasa es que justo esta noche todos los que están dominados en la placa los queremos con el corazón. No queremos que se vaya. Entonces, no hay nada que decir malo. Hay un vacío físico y emocional y todo. Entonces, pues... Tú sabes que claramente iniciando este reality, pues como que sentía que no compaginamos muy bien. Pero todo fue cambiando de una manera súper increíble. Y qué bonita mujer eres. Me gustó mucho como hablaste de esa persona la que apareció ahora. Eso demuestra que eres una niña muy educada, con muchos valores. Y me gustó mucho como hablaste de esa persona. Gracias, Juan. Pantera, es tu turno. Mi María Ángel, me paro acá, no porque quiero que te vayas. Solamente quería darte un abrazo porque no te lo pude dar. Ahorita que cantaste la mejor canción que he escuchado aquí en la casa de los famosos, te quiero dar un abrazo porque sentí que cuando vino tu hijo eres la mejor amiga de tu hijo y es lo más espectacular que he visto en mi vida. Y perdóname si no soy tan sentimental, pero así soy yo y solamente quiero que me den un abrazo. Tú sabes que te quiero, Pantera. Gracias, mi amor. Habitantes, ya nos conectamos en unos minutos nuevamente para continuar con el posicionamiento.